En la entrada del edificio hay. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Sí, por favor? ¡Ayudadme a recoger! Este es el marcador. No, 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 pero me ha parecido gracioso. Lo incluyo, ¿no? Sí, sí, incluyelo. Lo único que tengo esto y ya pues la prueba. Vale, espérate que lo voy a echar, está todavía grabando. A ver. Prueba 1, prueba 2, prueba 3 y prueba 4. Muy bien, perfecto.